15 libros nuevos ¿Yo dónde voy a meter todo esto? No me queda nada de espacio Hey que mal lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario El canal de La Buena Lectura Y hoy si que hay muchísima buena lectura con estos libros nuevos Así que en este video les voy a contar todas las historias detrás de cada uno de estos libros Por qué los recomiendo, por qué los compré, por qué me los regalaron Voy a hacer este recuento de los libros nuevos en orden cronológico Comenzando precisamente por dos de los más especiales Que son los de la editorial Trotalibros A principio de mes vino Jan Arimari de la editorial y canal Trotalibros Y pasamos una tarde inolvidable caminando por el centro de Medellín Comiendo y visitando librerías junto a su esposa Andrea Jan y yo nos conocíamos hace muchísimos años por redes sociales Pero esta vez fue la primera vez que nos vimos en persona Y la verdad que fue muy lindo Fue como si dos amigos de la infancia se reencontraran después de mucho tiempo Y por supuesto en ese encuentro nos dimos regalitos El primero que me dio Jan fue Soledad de Víctor Catala Que en realidad es el seudónimo de Caterina Albert y Paradis Que es una autora catalana Jan es de Andorra, habla catalán Y este es uno de los clásicos de la literatura catalana Este libro me lo regaló Jan especialmente porque es traducido por Nicole Damonville Alegría Una traductora muy querida y muy especial que tuve la oportunidad de conocer y hablar con ella Cuando en mi club de lectura estante la invitamos a conversar sobre su traducción de Cumbres Borrascosas de mi libro en té Y el segundo libro que me dio Jan fue Casas Muertas y Oficina número 1 Son dos novelas que están incluidas en este libro Del autor venezolano Miguel Otero Silva Que de hecho era muy cercano a García Márquez Y por eso me lo recomendó Jan Porque según él su universo literario es muy parecido al de Macondo Y al de Comala de Juan Rulfo De hecho Miguel Otero Silva es tan íntimo de Gabo Que incluso sale en uno de sus 12 cuentos peregrinos Llamado Espantos de Agosto Cuento genial que ya reseñé en el canal y que les dejo ahí en la descripción Estos libros de Trotalibros Editorial son una belleza tapadura Un diseño único y muy reconocible con ese faro que empieza en el lomo y se extiende a las cubiertas Tiene pequeños detalles hermosos Los íconos relacionados con la historia Los separadores, las fuentes, los prólogos de Jan De los traductores Realmente libros muy valiosos, muy buenos Que ojalá se pudiera conseguir más fácilmente en Colombia Jan ya me dijo que está trabajando en eso Pero mientras tanto pues disfrutaré de estas dos obras maravillosas Muchísimas gracias Jan por este regalo Y espero que hayas disfrutado el que yo te di Que fue una taza del cólera de Gabriel García Márquez Que diseñé yo cuando leí el amor de los tiempos del cólera Le encantó porque como ven a Jan también le gusta mucho García Márquez Y si ustedes quieren comprar también una de estas tazas del cólera Están disponibles en la tienda en 5 diseños El enlace se los voy a dar en la descripción Pero pasemos con los siguientes libros Estos libros vinieron de parte de la editorial Planeta Y del primero del que les voy a hablar es este Que es el que no sé si me va a gustar Pero estoy obligado a leerlo Se trata de Poster Girl Una distopía de la misma autora de Divergente Una saga juvenil mundialmente conocida Resulta que Ángela del canal Arcade Books y yo Hicimos un pequeño juego que consistía en que De los dos libros que nos regala Planeta cada mes Ella elegiría uno para mí y yo otro para ella La condición maligna era que la elección debía de hacer sufrir al otro Obligándolo a leer un libro que uno jamás habría leído Ángela fue muy maligna Pero yo sí fui un poquito más indulgente Y le di Lo que me trajo tu maldad de Esteban Carlos Mejía Pero pasemos al siguiente libro El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina Esta es una obra de la que me enteré mucho en la maestría en literatura Porque tenía un poco de relación con el tema que yo estaba trabajando en la tesis Que era la presencia de los traductores en la ficción Este libro tiene como personaje principal a un traductor simultáneo Es un clásico también un poco moderno de la literatura española Y de hecho ganó el premio Planeta en 1991 Y el premio Nacional de Literatura en 1992 Ojalá lo pueda leer pronto Pero tantos libros tampoco había Como muchos de ustedes saben El mes pasado la librería virtual Busca Libre Nos invitó a mí y a algunos otros influencers A visitar su bodega en Bogotá Para conocer cómo es la logística de los libros que uno compra por su página Sobre ese tour hice un video que ha sido muy popular Gracias a ustedes por haberlo visto y apoyarlo Y si tú no lo has visto ahí te lo dejo en la descripción En todo caso, ese día Busca Libre Nos dio todo el tour y nos dijo que nos iba a regalar cualquier libro que quisiéramos de esa bodega Qué locura que uno lo ponga en elegir Entre miles de libros, muy difícil de elección Pero por supuesto Pues yo tenía que aprovechar la oportunidad No iba a escoger un libro ahí de bolsillo barato No, por supuesto que elegí uno que valiera la pena Y esta vez se trató de un pack de los libros de Carlos Ruiz Zafón De la saga La Sombra del Viento De los Cementerios de los Libros Olvidados Creo que es así la saga Estos son los primeros tres libros Después me enteré de que hay otro Un cuarto que tendré que comprarme después Tengo muchas ganas de leerlo Muchísima gente me ha hablado muy bien de ellos Y me los ha recomendado Así que espero, ahora que los tengo todos Comenzarlos a leer Ese día en la bodega además de estos libros regalados Quise comprarme uno que hace muchísimo tiempo Quería tener en inglés Yo ya lo había leído hace como 4 o 5 años En el Kindle Pero me había gustado mucho Y quería tenerlo en físico y en inglés Porque estos libros yo suelo leerlos en inglés Y se trata de Atomic Habits de James Clear Este libro la verdad que me salió súper barato Porque estaba en la sección de los libros defectuosos No tengo ni idea de qué defecto tiene este libro Aparte que está la cubierta un poquito doblada Y un poquito sucio Pero ya Libro genial Libro que ha sido bestseller en Colombia En muchísimos otros países Un libro que nos ayuda Con técnicas muy interesantes A crear nuevos hábitos Desde el ejercicio Hasta la alimentación Y por supuesto El hábito de la lectura Que todos queremos tener Quiero hacer cosas muy interesantes Con este libro Cuando lo vuelva a leer Una reseña Incluso también Quiero hacer un taller Para ver Cómo podemos aplicar los principios De este libro Para adquirir El hábito de la lectura Que todos queremos tener Y fortalecer Los siguientes libros También tienen que ver un poco Con Busca Libre Porque resulta que Esa invitación A la bodega Se debió a que Están cumpliendo 11 años En Colombia Y por ese aniversario Tenían unos descuentos Increíbles En la página Así que yo me hice Con unos libros Que hace mucho Quería tener Bueno hace mucho no Hace un año Que ganó Aniragno El premio Nobel Así que me compré Sus cuatro libros Más recomendados O algunos de los más Recomendados En Goodreads A precios increíbles Vean Estos cuatro libros Me salieron como A 30 dólares Un precio ridículo 7 dólares Cada uno Un poquito menos De la mitad de precio Y pues la verdad Que tengo muchas ganas De leerlos de una vez Son cortitos Me han hablado Muy bien de ellos Y los que elegí Fueron La vergüenza El lugar El acontecimiento Y pura pasión Busca Libre Siempre se mantiene En ofertas Muy geniales Así que Probablemente estos libros Todavía tengan un gran precio Les voy a dejar Esos enlaces de compra En la descripción Si se antojan de estos O de cualquier otro libro De los que he hablado En este video Pero pasemos Con los últimos tres Que fueron los que me Dio la editorial Penguin Random House Si ustedes están preguntando En este momento ¿Por qué las editoriales Me envían libros gratis? Si me pagan Por hablar de ellos Si tengo que hablar Bien de ellos Pues les recomiendo Que vean este video Que hice hace algún tiempo Explicando la verdad De por qué las editoriales Me regalan libros Y el primer libro Que le pedí a Penguin Random House Fue La mano que cura De Lina Parra Una autora De aquí de la ciudad De Medellín Cercana a mí Que publica por primera vez Una novela Y en el sello Editorial Alfaguara De Lina leí este año La colección de cuentos Malas posturas Y algunos de ellos Me gustaron mucho Por ejemplo Leyes El primero de la colección Pero esta La mano que cura Su primera novela Es muy curiosa Entre otras cosas Porque el personaje Principal se llama También Lina Su padre ha muerto Y entre el duelo Y los trámites Que deja la muerte Reflexiona sobre La culpa La pérdida Y las tradiciones Y las tradiciones Ancestrales Y los otros dos libros Son ambos Del sello Lumen El primero Es La librería La colina De Alba Donati Un libro que me llamó Mucho la atención Porque es como Una autobiografía O un relato De una Librera Italiana Y la verdad Que estos libros Son muy interesantes A mi me llamó La atención Porque la librería De la colina Ha sido un Best seller Internacional Y además Es que estos libros Sobre libros Y librerías Son geniales Entre otras cosas Porque suelen estar Cargados de Recomendaciones literarias Y el otro libro Del sello Lumen Es de hecho El ganador Del premio De novela Lumen De este año Y es Vladimir De Leticia Martín Como dice La faja del libro Este es un thriller Emocional Y erótico Yo lo pedí Porque la verdad Que me intrigó Entre otras cosas Porque tiene guiños Muy curiosos La novela Se llama Vladimir Hay un personaje Que se llama Ramsdale Como el pueblo De Lolita La obra De Vladimir Nabokov Que es también Una obra erótica Y además Hay otro personaje Que se apellida Borges El libro Es de un autor Argentina Y en parte Transcurre en Argentina Entonces es normal Que un personaje Lleve ese apellido Pero no sé Me pareció curioso Que lindo es Regalar libros Y que le regalen A uno También No Como dice Esa frase Famosa y anónima Que hay por ahí En internet El regalo De un libro Además de un obsequio Es un delicado Elogio Uno no siempre lee Los libros Ahí mismo se los dan Y definitivamente Yo no sé Cuando me voy a leer Estos libros Pero les voy a pedir La ayuda a ustedes Ahí en los comentarios Para que me cuenten Por cual creen Que debería de comenzar Y si resultan Varios de ustedes Coincidiendo en uno Pues comienzo por ahí Les voy a dejar Este video De las lecturas del mes Por aquí Para que lo vean Nosotros nos vemos En el próximo video Y hasta entonces Buena lectura Chao Chau